Buenas noches a todos. Otra vez aquí en las Piedras del Sol. He decidido comenzar un poco antes, ¿no? Para hacer siempre los ajustes aquí dentro de la Piedra del Sol para que todo salga bien. Vamos a poner en público. Bueno, hoy es un día muy especial. Es un día muy bonito. Primero ya entramos a febrero, ¿no? Es un nuevo mes con todo ese tema de la pandemia. Estamos siempre pensando qué va a pasar, ¿no? Pero los cambios siempre suceden. Y los cambios vienen a través de pandemias, de guerras y muchas cosas. A veces en el diálogo leo la historia, ¿no? Pero entonces siempre voy a hablar, siempre voy a leer la introducción de por qué se llaman las Piedras del Sol. Se dice que durante la estirpación de idolatrías, los españoles pulverizaron a Huaca Catequino. Esta Huaca, al parecer, quebrada en pedazos, empezó a reclamar nuevamente su espacio. Y sucede que cuenta un estirpador de idolatrías que una mujer estaba caminando por un río y encontró una piedra muy bella. Se sabe que las Huacas son objetos muy bellos o muy horrendos o objetos exóticos que llaman mucho la atención y que hablen, obviamente, ¿no? Dentro de esa búsqueda, la mujer le lleva al Huaca Camayo de Catequil, que estaba ya prácticamente, ¿no?, sin trabajo, digamos, ¿no?, sin trabajo espiritual. Y la lleva y le dice, mira esta piedra bella. Y él recoge la piedra y la ve y le dice, bueno, vamos a ver si es Huaca. Él hace la prueba de la Huaca preguntándole, ¿quién eres tú? Y la piedra efectivamente responde, dice, soy tanta Huayanae, hijo de Catequil. Durante esa semana, mucha gente comenzó a llevar muchas piedras semejantes y, al parecer, Catequil se estaba reconstruyendo nuevamente. En la comunización andina, nada muere, todo se transforma. No es una religión donde acaba todo, ¿no? Es como la muerte. La muerte es una transformación a un nuevo estado del cuerpo, ya sea de la piedra, ya sea de la persona o del animal o de alguna montaña. Porque las divinidades antiguamente eran algo después de convertirse en otra cosa, ¿no? Tenemos historias de personas que se han vuelto piedras, se han vuelto montañas, se han vuelto ríos, se han vuelto aguas, ¿no? Entonces, la manera de pensar en los Andes es una transformación continua. Y es por eso que lleva este nombre, este programa, ¿no? Que he creado con mucho cariño para todos ustedes, para toda la comunidad andina. Porque ese no es solamente para el Perú, es para todos los Andes. Y yo pienso que cada vez más estamos cerca de la reconstrucción de nuestro pasado a través de personas valiosas. Y esas personas valiosas que, de alguna manera, reconstruyen el pasado con buen entendimiento, yo le llamo las piedras del sol. En homenaje a este relato espiritual de Catequia. Bueno, antes de hablar de todo eso, ¿no? Vamos a ver aquí cómo está la... Porque la vez pasada hubo un problema de conexión, ¿está todo bien? Antes quiero agradecer, porque estuve llevando unas clases de técnicas prehispánicas, ¿no? Hoy día hemos estado, esa semana hemos estado con el Museo de Puchuco, haciendo quipus y tejido anillado. Y me encantó, porque es una buena iniciativa de los museos que están comenzando nuevamente a trabajar, digamos, a lo que yo llamo arqueomoda andina, ¿no? Que es traer del pasado la técnica tal cual para ejercerla en el presente. Por ejemplo, hemos trabajado esta técnica del anillado, esa es la técnica con la que hacían las pircas, ¿no? De caral, que las llenaban de piedras y las ponían acumuladas para poder hacer edificios. Y ahí empleamos la técnica del anillado, miren qué lindo, con el Museo de Puchuco. Asimismo, hemos estado haciendo quipus, miren los quipus que hemos estado haciendo con ellos. Me encantó, porque son el profesor espectacular, también con mucha paciencia nos ayudó a enseñar a hacer quipus. Todavía falta hacer los nudos acá, así que la próxima semana estaremos terminando, hicimos una borla. Según lo que cuenta el arqueólogo del Museo Puchuco, los quipus que tenían la borla roja eran los que iban al Cusco. Y una copia se quedaba en el lugar de donde había salido originado el quipu, ¿no? O sea, tenían una copia y un original, y el original se iba al Cusco. Y el que tenía la borla roja era el que se iba hacia las manos del zapa inca. Asimismo, en el otro curso, que me gustó bastante, fue del Baca Rajada, ¿no? De ahí en el norte del Perú. Y hoy ya hicimos una pulsera chimú, ¿no? Con técnica de borla, ¿no? Y la técnica de torsión, que supuestamente se puede usar acá. Que yo pensé también, inclusive, que se puede usar acá, ¿no? Como usan los indígenas en la selva. Porque ustedes saben que mucha de la moda, vamos a decir así, la forma de vestirse de la gente en los Andes viene mucho de la selva. La selva influye bastante en la moda de vestir de la gente andina, digamos, de la montaña y de la costa, ¿no? Entonces, me pareció fantástico. Y quiero agradecer, ¿no? Y también, de alguna manera, es promover, ¿no? Estos cursos que se llenen de más gente para poder que este tipo de expresiones continúen, ¿no? Porque lo que no se usa, muere. Luego, al mismo tiempo, quiero promocionar un evento que va a haber esta semana, ¿no? Con el artesano de indumentaria, dedicado a Moda Humana, fundador y director creativo de la marca Maco Calderón. Del mismo Maco Calderón, un peruano que vive en Francia. Y que se dedica constantemente a trabajar todo lo referente a la cultura andina contemporánea, ¿no? Y él invita, ¿no? Esta semana, este 9 de febrero, ¿no? A las 13 horas Perú, a un evento que se los voy a leer, que dice Ayelanchu, amigos, amigas, con mucho esfuerzo y remando contracorriente, puedo anunciarles con mucha alegría en el corazón el estreno del cortometraje documental Aukuna, palabra de Fumasimi, que significa los que tejen. Una invitación al viaje del ecosistema de creación en Maco Calderón, inspirado en la cultura andina, revalorizando el saber ancestral de los textiles y las técnicas de realización guardadas de generación en generación gracias a los artesanos y artesanas, ¿no? Él dice, ¿por qué no se puede creer lo que no se conoce? Entonces, dentro de ese proyecto, de ese evento que va a ser transmitido online, vamos a estar juntos, ¿no? Él también me ha invitado a participar de este evento. Y van a estar, estaré el día, ese mismo 9, a las 13 y 15 horas Peruana, ¿no? Hablando sobre el tejido, la historia del tejido andino. Habrá gente como Olga Zafferson, Julio Malki, al mismo tiempo Carlos Vilcapoma, y también sé que está nuestro querido arqueólogo Romel Ángeles, a quien le temo mucho aprecio. Asimismo, la Federación de Repúblicas Andinas, que es un grupo creado por este amigo Hernán Villalta, él hará otra, un conversatorio el día 11 de febrero a las 19 horas Perú hasta las 20 y 30, llamado Revitalizar Identidad Andina en el siglo XXI. Este evento es con la idea de poder conversar sobre cómo podemos revitalizar la identidad andina sin muchas influencias coloniales. Estaré también participando en este evento. Esta semana también tuve una creación más. Me inspiré en un relato de Pedro Pizarro, quien habla sobre los... Ustedes saben que Pedro Pizarro acompañó a Francisco Pizarro. Él no es pariente, él es simplemente un soldado más de él, de su campaña, de su empresa, ¿no? De Francisco Pizarro, y él habla mucho, es uno de los cronistas que yo quiero más, porque es una persona sensible y muy imparcial en muchas cosas, aparte de tener un dialecto florido y muy ameno, ¿no? Entonces, él habla, inclusive, de las ceremonias que había en el Cusco, que él mismo las vio, y dentro de eso habla sobre la aparición de Paxamama, ¿no? Muchas veces pensamos, Mamakilla, sí, Mamakilla, pero también se le decía Paxamama. Sabemos que Mama no solamente significa mamá, significa inmensidad. Por eso que a las Cuyas les ponían Mama, inmensa, gigante, era algo exorbitante, ¿no? Y Paxa viene de la Imara, que viene de Luna, de Paxi. Entonces, vendría a ser inmensidad resplandeciente. Esta inmensidad resplandeciente, como era llamada la Luna, decían que era una mujer que tenía sus dos compañeras, que eran las cuidadoras de Paxamama, ¿no? Y eran dos mujeres, era una mujer, ¿no? Sabemos que la Luna, el Sol y el Rayo eran representados en forma de persona pequeña, y ella era de un tamaño pequeño también, vestida de mujer, ¿no? Entonces, la idea de, ahora, no siempre la Luna se representaba con la plata. Esa es una idea ya posterior. Tanto el oro como la plata podían representar tanto el Sol como la Luna, porque parte decían a ese panteón. Entonces, si vemos una mujer de oro, no significa que sea del Sol. Puede ser también de la Luna. Y me inspiré en esa historia. Me inspiré también, mis bases arqueológicas de alguna manera también me ayudan. Cogí las hilias de la Capacocha, donde se representan muchas de estas mujeres, ¿no? Con tocados ricos de plumas y mucha ropa de color. Porque ustedes saben, cuanto más color en la indumentaria andina, más fuerza, más poder tenía aquello, ¿no? Entonces, me inspiré e hice esta representación de Paxamama a mi estilo, ¿no? De mi marca, llamada Kumpi. Como ustedes ven, hice a Paxamama, ya con algunos elementos de Brasil, porque digo acá, que son hojas secas pintadas, ¿no? En dorado. E hice Paxamama en una representación personal basada en la arqueología y en los relatos de Pedro Pizarro. Entonces, ¿a quién no le gustaría dar la Luna a alguien, no? Si alguien le quiere regalar la Luna andina a alguien, entonces regalemos una Paxamama a esa persona especial, ¿no? Porque la Luna no siempre es blanca en la cultura andina, ¿no? Tiene muchos colores también. Entonces, quería hacer ese pequeño cherry, ¿no? Siempre bueno, ¿no? Y quien quiera mandar también sus cosas, quien quiera mandar algo que haya estudiado y haya expresado a través de la escultura, de la pintura, también puede mandarme para yo mostrarlo, ¿no? A través de una imagen, porque vivo lejos también, ¿no? En Brasil. Pero bueno, llegando al punto de la entrevista, ya estamos cerca ya de conversar con nuestro querido invitado. Aparte de ser un gran amigo, ¿no? Y a quien admiro mucho su trabajo, Raúl Cabezas es el director del canal Hanan Historia y Cultura y que realmente la primera vez que yo vi su trabajo yo me quedé impactado por la elegancia. Yo siempre le digo a él que su trabajo es muy elegante. Y es que la elegancia existe también en la cultura andina, ¿no? Nos estamos acostumbrados a rustiquear la cultura andina y no es así, ¿no? Ha habido mucha sofisticación y la sofisticación también se promueve a través de la elegancia de un video, de cómo se edita, de cuánto esfuerzo uno pone para que el trabajo se vea pulido. Entonces, bueno, antes de eso, Rodrigo Ebrera Rubio, que es director del canal, de la productora Andes Journal en Canadá, chileno, manda saludos desde el Coyasuyo, hoy Santiago de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Vinca Andina también saludo desde Oceanía, desde Australia. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a darle entrada a Raúl. A ver, amigo, ¿dónde estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes ahí en Perú y buenas noches aquí en Brasil. Bueno, ya son más de las seis, entonces creo que ya es buenas noches técnicamente. Exactamente. Muy feliz de tenerte. Siempre conversamos. Raúl es como parte del día a día, igual que Fran, igual que Arnold. Entonces, los purguraucas siempre estamos ahí batallando, trabajando por muchas cosas, sobre todo por los Andes, no solamente por nosotros. Pero bueno, Raúl, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, queremos saber de ti. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, Adrián, primero gracias a ti. Para mí es un honor estar en Las Piedras del Sol. Y como te comenté, a mí me gusta mucho el enfoque que le has estado dando a este formato de entrevistas. Creo que está cargado de bastante significado y pues encantadísimo. Y como te dije, me siento privilegiado de estar aquí. Bueno, yo he estado bastante apasionado siempre por la historia, desde muy pequeño. Yo soy cusqueño de nacimiento y de hecho he vivido en Cusco mis primeros 17 años de vida. Entonces, básicamente siempre he tenido esa fascinación por la historia, a pesar de que no soy historiador de profesión. Allá en la ciudad de Cusco yo siempre iba a la ruina, siempre me preguntaba el origen de las cosas. Tuve tanta curiosidad que además de las clases de historia que recibí en el colegio, me puse a leer libros por mi cuenta. Entonces yo leí a los clásicos, a María Rostorowski, a José Antonio del Busto. Pero mi curiosidad era tal que siempre quería ir un poco más allá, ir a las fuentes primarias. Vi que ellos citaban mucho a los cronistas, los famosos cronistas que de alguna manera escribieron y nos permitieron tener la historia inca o tener un acercamiento a la historia de los incas ahora en el presente. Entonces comencé a leerlos y lo que te digo es un proceso de varios años. Habrá comenzado cuando tenía 15 años y aproximadamente a mis 25 años es cuando decidí de alguna manera transformar estos conocimientos en ya producción. Entonces me aventuré a la producción, bueno, a la escritura de un libro. Un libro que me tomó cerca de dos años escribir, que todavía lo tengo guardado porque en su momento cuando lo presenté a las editoriales, pues no me fue muy bien, ¿no? Y no las culpo porque finalmente, bueno, no soy historiador, en el ámbito académico no era conocido, no soy conocido. Entonces ya después con el auge de las redes sociales, por allá en el 2018, 2019, fue quien me animé a hacer producción audiovisual, ¿no? Que también es algo que siempre me había interesado, siempre lo había apreciado, me había llamado la atención. Y pues así nació Hanan. Hanan nace a inicios del 2019 y pues nace ya después de inclusive muchos intentos de publicación, de elaboración de algún video que ni siquiera llegó a darle a la luz. Pero después ya del, creo que el tercer intento fue que nació el primer video de Hanan, ¿no? Y justamente los primeros videos de Hanan toman el contenido de este libro que había escrito antes, ¿no? Estudiando y leyendo las crónicas. Entonces así fue como surgió Hanan, estimado Adrián. ¿Y el nombre Hanan en homenaje al lado Hanan del Cusco? Sí, pero más que en homenaje a esa parte de las dinastías incas, era una palabra que de por sí buscaba que tenga significado. Entonces Hanan, además de que hace referencia a la dinastía de los incas que conocieron los españoles cuando llegaron, también hace referencia a un concepto de pues algo que está elevado, ¿no? Y también pues inclusive para otros, ¿por qué no? El cielo, o sea, pero entendiendo el cielo como el espacio físico, ¿no? Entonces, lo de arriba, eso me llamaba mucho la atención, me sentía muy identificado con la palabra Hanan. Entonces por eso lo tomé. Y dime una cosa, bueno, evidentemente nosotros aprendemos de error tras error, ¿no es cierto? Y nos cuentan pues que no te aceptaron y todo esto, pero siempre es por algo, ¿no? Siempre a veces nos rechazan y nos dan más ganas de hacer lo mejor, ¿no? Entonces empezaste a tener un cambio y empezaste a recoger, a comenzar a tener referencias, ¿no es cierto? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspira? Porque no solamente a veces nos inspira lo que viene de aquí, ¿no? Nos inspiran cosas que han hecho otras personas en otras partes del mundo. Entonces, pero claro, quien tiene los pies bien firmes sobre la identidad, no la pierde. Entonces, muéstranos un poco o cuéntanos un poco qué te motivó a tener ese estilo. Por supuesto. Como te había comentado siempre, estuve deseoso de ser productor audiovisual también, ¿no? Yo he disfrutado mucho viendo animaciones, viendo películas y una de las cosas que seguramente habrás escuchado en el medio muy recurrentemente es, ¿por qué será que no se atreven a hacer una producción audiovisual de nivel sofisticada sobre el fabuloso tema de los incas o de lo prehispánico o de lo andino, ¿no? Entonces, tenía esa frustración, ¿ya? Yo igual veía otros canales de divulgación científica o de otros tipos de divulgación en general. Y, pues, tenía de referencia a estos youtubers, por así decirlo, de distintos ámbitos, ¿no? Son tantos los que admiro. Y específicamente para el formato de los incas quería ver cuál me podía servir de principal referencia. Yo seguía mucho, por ejemplo, a un canal de YouTube que se llama VisualPolitics, pero tratan de actualidad, tratan de política. Los videos que usan son videos de las noticias recientes, entonces, evidentemente, no me iba a servir. Cuando di con el canal alemán llamado Kurzgestats, ahí fue que tuve quizás la primera idea, un poco más clara, de qué quería llegar a hacer con Hanna, ¿no? Entonces, voy a compartirles un poco cómo es ese canal, ¿no? Solamente para que vean una de mis referencias o una de mis inspiraciones. A ver, entiendo que puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, claro. A ver. A ver, vamos a compartir la pantalla acá. Sí, esto es breve. Este es un extracto de este canal que le comento, ¿no? Lo hacen allá en Alemania. Es evidentemente un equipo de personas y todo, pero hacen así, ¿no? Son animaciones que para mí son muy elegantes, son muy bonitas, y evidentemente detrás de todo el contenido hay mucha investigación, mucha producción, y pues consiguen hacerlo con un tema o con un estilo bastante simpático, ¿no? Lindo. Lindo. Ese es el canal. Muy lindo. Tiene una mezcla, es... Tiene una mezcla también un área a los dibujos de, digamos, del pop art, ¿no? Al estilo pop art también, ¿no? El pop art, tal vez también un área a lo asiático, ¿no? También hace referencia, ¿no? Seguramente, ¿no? A mí me gustaba de que además de todo eso, esto era un estilo bastante... Bastante simple, ¿no? Entonces, yo de alguna manera también partía con el, con el... ¿Cómo diríamos? Con el prejuicio de que quizás hacer ilustraciones más elaboradas me iba a tomar más tiempo en poder producir videos. De hecho, en un inicio empecé con la emoción de querer sacar muchos videos en corto tiempo y así poder crecer, ¿no? Bueno, pero pronto me iba dando cuenta que quizás iba a priorizar más la calidad que la cantidad. Porque, bueno, uno va encontrando su estilo, uno va evolucionando. Entonces, me di cuenta que me sentía más cómodo haciendo ilustraciones un poco más elaboradas. Y para ver también ese proceso de evolución, una buena referencia es justamente mi Instagram, el de Hanan. Entonces, voy a mostrar un poco lo que eran las ilustraciones de Hanan al inicio. Y lo que son las ilustraciones presentes. ¿Me muéstramos ahí, por favor? Ya. Bueno, esta es la página de Instagram de Hanan. Se está viendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya. A ver. Esta es de una publicación que hice hace un tiempo, ¿no? Es un guerrero Wari. ¿Cuál es el libro? Inspirado en esta pieza arqueológica hallada en Piquillacta. Eso se había hallado ese mismo año, en 2019. ¿No? Veamos, es un estilo más de ese canal que les mostré. El curso está un poquito simplificado, casi caricaturesco, en el sentido de que son líneas simples. Los colores son un poco más planos. Yo también he tenido, en realidad, también vocación de artista. O sea, siempre he querido ser artista, siempre me ha llamado la atención poder ilustrar desde pequeño. Ajá. Que me falta mejorar es otra cosa, pero al menos el deseo siempre lo he tenido. Entonces, poco a poco, las ilustraciones fueron ganando un poquito más de sofisticación. Yo creo que ha sido algo gradual. Esto, por ejemplo, es la portada del video de Manco Inca, que creo que es el favorito de muchos que siguen a Hanna. La segunda parte, ¿no? De la revolución, del alzamiento de este Inca. Lo tienes un poco más grande para poder verlo, para que la gente lo pueda ver mejor. De repente... Ajá. Sí. Acá creo que se aprecia un poco mejor. Sí, se aprecia mejor. El Manco Inca sobre un caballo, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sobre... Luego de haber aprendido... Bueno, haber tomado las tácticas militares de los españoles, ¿no? Este es Tupac Yupanqui, por ejemplo. Ajá. Creo que ya ahí iba evolucionando un poquito el estilo. Claro. Y acá quiero comentarles también algo, ¿no? Yo no tengo, o no tuve la suerte de tener mucha formación en cuanto a ilustración gráfica, en cuanto a diseño, diseño, ¿no? En general. Entonces, no conocía mucho de programas y básicamente me valía de PowerPoint, ¿no? Aunque pueda parecer algo básico, algo medio raro. Pero acá tengo un video, bueno, es un video de los que hice para enseñar a mis mecenas en Patreon un poquito el proceso de ilustración, ¿no? Y esto corresponde justamente a esas primeras ilustraciones que yo hacía, ¿no? Ajá. Ahí podemos apreciar que es un PowerPoint. Estoy usando formas, estoy calcando... También para que se pueda ver mejor. A ver, creo que como... Me parece que sí está al máximo. Ah, ok. No hay problema. Sí. Es una ilustración... Bueno, es una imagen que está en un museo. Bueno, la tomé de referencia para, bueno, hacer autoformas y así ilustrar a este personaje llamado Michan Sama, ¿no? Que era el Chimo Kappa y lo usé para un video que hice de la biografía de Tupac Yupanqui. Entonces, vemos que eran figuras simples, más o menos planas, pero... Pero, bueno, la limitación de no conocer herramientas de diseño no me detuvo. Entonces, de alguna manera, ya con los recursos que tenía, intenté darle vida y darle color a las historias que narraba, ¿no? Qué interesante. Empezaste a trabajar ya con una especie de 3D, ¿no? De la apariencia andina antigua, ¿no? Sí. La hispánica, ¿no? Pero ahora cuéntanos, las fuentes. ¿Cómo comenzaste? ¿Te diste cuenta que realmente necesitabas fuentes? Porque existe mucho ilustrador y mucha gente que trabaja sin fuentes y se dejan y copian, decopian, o sea, es copia, decopia, decopia, o a veces se dejan llevar por la emoción. Entonces, ¿cuán importante para ti es la fuente? Porque la idea de hacer un trabajo, o sea, yo digo, ¿no? Si vamos a promover la cultura andina, hagámoslo con sustento, ¿no? No podemos empezar a imaginar cómo era si no tenemos un sustento, una fuente, ¿no? O sea, no se puede trabajar con la imaginación, al menos que hagamos licencias, ¿no? Podemos la licencia, ah, voy a hacer una novela de ficción basada en, no sé, incas contra aztecas, pero hay que poner que es una licencia, ¿no? A pesar de que particularmente ese aspecto es un poco más radical, quizás, no estamos para hacerlo tanto, ¿no? En un momento cuando se necesita tanta información de primera para que la gente entienda su cultura, su pasado, todavía particularmente pienso que no es el momento, pero evidentemente no se le prohíbe nada a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo trabajan las fuentes? ¿Quiénes son tus fuentes? ¿Quién es quizás tu cronista preferido que te ayuda a imaginar para poder transportar, digamos, ese pasado al futuro y hacerlo más parecido? Exacto. Había comentado antes que yo comencé a leer los libros de los historiadores más renombrados, más clásicos, más conocidos, como Rostorowski y José Antonio del Busto. Ellos hacían referencia muchas veces o a cronistas o a investigaciones arqueológicas o de otros académicos, ¿no? Son aspectos, son quizás las fuentes más primarias que pueda tener la historia andina. Entonces, como mi curiosidad era tan grande, yo fui directamente, conseguí las crónicas que podía conseguir y me basé mucho en ellas para escribir este libro, que no está publicado, y también para mis primeros videos. Ya en el camino, y especialmente cuando me tocaba salir de temas históricos a temas un poco más profundos, como por ejemplo el video que hicimos de la religión inca, de las huacas, allí ameritaba ir mucho más a los estudios científicos, a los artículos que existen en las revistas, a lo que dicen los académicos que ya han pasado muchos años estudiando estos temas y que además es su carrera, ¿no? Entonces, así fue como iba combinando fuentes, fuentes de cronistas, fuentes de estudiosos, historiadores, arqueólogos, estudios, investigaciones, artículos científicos, y siempre hago el paralelismo de que la investigación histórica es parecido un poquito al periodismo, en la medida de que tomas muchas fuentes, y de esas muchas fuentes, muchos puntos de vista, muchas verdades, entre comillas, vas construyendo lo que más probabilidad tuvo de ser cierto, ¿no? Tú también, Adrián, en tus labores investigativas, habrás visto que a veces nos damos con aparentes contradicciones, ¿no? entre los mismos cronistas, así, entonces, ya un estudio un poquito más agudo permite construir un poquito mejor una aproximación a la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que también algo muy enriquecedor es el poder tener muchas fuentes. Ahora, respecto a tu pregunta de los cronistas, a mí me inspiró o me gustó mucho los detalles, quedan básicamente tres, ¿ya? y voy en orden. Pedro Pizarro, que sé que también es tu cronista favorito, es también el mío. Es alguien que, además que ha sido testigo de muchas cosas que él ha podido observar, se le nota bastante objetivo. Eso lo notamos porque no tiene juicios de valor como otros cronistas que los tiene un poquito más sesgados, ¿no? Y se nota. Más fanáticos religiosos, digamos, también. Más fanáticos religiosos, exacto. Más desdeñosos también, ¿no? Claro. Hay veces que, por ejemplo, critican cosas como que, o sea, no sé, cito, ¿no? Dicen, estos indios no se ponen de acuerdo en su religión porque dicen que hay un huiracocha y que hay un sol y no se sabe cuál es el creador porque uno es hijo del otro. Y ese es un enredo parecido al que hay en la Trinidad Católica, ¿no? Claro. Y también cuando lees Murúa, Murúa también dice, el mismo se confunde, dice, y que estos enredan todas las cosas y no saben cómo, no saben ni dónde va para atrás ni para adelante. O sea, es como que no les encaja. O sea, es muy chistoso, ¿no? También, ¿no? O sea, son un poco más tolerantes con sus propios sesgos, sus propios enredos, y sin embargo les parece incivilizado, ¿no? Entre comillas, el sesgo que tienen los otros. Entonces uno llega a dar, ¿no? Con ese tipo de cosas y, como digo, un estudio agudo permite comprender un poco mejor estas cosas. Ahora, también me gusta mucho el cronista Juan de Betanzos. En la medida de que él estuvo también emparentado de alguna manera, porque estuvo casado con una mujer de linaje noble de Inca, también se le nota muy curioso de la historia de los Incas. Se le nota que investigó, también se le nota un poquito más objetivo. Y, bueno, Murúa, a pesar de que tenga estos sesgos de los que hemos hablado, creo que hay que rescatar que fue bastante prolijo al escribir, aunque es una palabra de Dios. Y vamos a ir, vamos a ir, espere un momento, vamos a hacer un, entre comillas, ahí uno, entre paréntesis. La cosa es que Raúl, cuando nosotros hablamos así interno, cuando nosotros hablamos de nuestras reuniones que tenemos de trabajo, hay una frase que él detesta y que lo pone, que le hace jalar los pelos. Y vamos a decir, ¿cuál es la frase que tú detestas, que te deja ansioso y que te deja sin dormir de los cronistas? Y una de mis mayores frustraciones en este ámbito es cuando estás leyendo un cronista y está avanzando en los detalles interesantísimos y se detiene con la frase pero para no ser más prolijo, ahondaré en otro tema. Uno se estaba enterando, no sé, de los nombres de los hijos de Huayna Capa y cuando está en el décimo dice, pero bueno, para no ser muy prolijo ya paso al siguiente tema, ¿no? Es como diciendo, ¿no? ¿Sabes el daño que le estás haciendo no solamente a mí sino al resto de la historia andina? Sí. Exacto, ¿no? O dicen, no sé, habían nombres de los dioses, que había uno que le decían así y había otro que le decían así, pero ya eran tantos que yo no voy a ser prolijo. Y se quedan. Y es muy interesante. Yo soy testigo de Raúl cuando él manda los prints de las, cuando estamos, a veces está leyendo alguna crónica y nos manda el print al grupo y de pronto uno nos dice, ¡otra vez el prolijo! Nosotros lo creímos mucho, ¿no? Pero es que es verdad que a veces da una ansiedad, ¿no? Porque estás en el mejor momento y te dicen, no voy a ser prolijo, no voy a ser más prolijo. Y es como que dices, oye, pero estabas en el mejor momento para que sea un best-seller en tu crónica y la cortaste. Pero es que también yo pienso, la vez pasada hablábamos con el grupo y decíamos, ¿quién sabe este tema de la prolijidad, de que no querían ahondar en el tema? Era uno, porque no entendían la manera de pensar andina, lo que es bien compleja. Otra, el tema de continuar hablando de las cosas del demonio, como ellos decían, ¿no? Que me imagino que para hasta escribir una cosa pagana para ellos sería como un pecado, se sentirían pagando también, no sé. No sé, es que eran muy fanáticos, ¿no? Otra cosa es el papel también, ¿no? El papel era muy caro. Entonces, gastar más papel en algo que de repente iba a tomar más páginas no iba a dejar que ellos terminaran, porque el papel era muy caro, ¿no, Raúl? En esa época. Y, bueno, el papel, la tinta, ¿no? Y también, de hecho, muchos de esos trabajos fueron encargados por alguna autoridad de España, ¿no? Y me imagino que si es que ahondaban mucho en temas que quizás para ellos no era relevante, ya les parecería un mal informe, una mala revelación, ¿no? Como titulaban a estas crónicas. Y ahora también pensemos también que eso pasaba por el filtro de la Inquisición. También. Entonces, van a saber si la Inquisición también le dijo, corta esto que es demasiado demoníaco, ¿no? Porque todos lo veían demoníaco, entonces, o del demonio, ¿no? Como decían siempre, ¿no? Que el demonio hizo en sus cabezas, en sus pobres cabezas, ¿no? Les mintió, les dijo estas cosas, ¿no? Es cuando surge el sentido patriarcal, ¿no? De la sociedad. Pero, bueno, es un tema muy chistoso y es también para nosotros, ¿no? Porque tú, de alguna manera, pues, a ti no te gusta. Creo que a cualquiera, a cualquier persona que le encante la historia no le gusta esa parte, ¿no? Es como que te cortan la información, ¿no? Pero, bueno, volviendo a tus fuentes. Entonces, Pedro Pizarro te gusta. Te encanta Betanzos. Betanzos y Martín Murúa también. Murúa, sí. Pues, sus acuarelas son preciosas también, ¿no? ¿Más que Guamán Poma? En cuanto a información, sí. Pero tengo más confianza con la información que encuentro en la crónica de Murúa que con la que encuentro en Guamán Poma de Ayala. Las ilustraciones de Guamán Poma son muy valiosas, ¿no? Sabemos que ambos han trabajado juntos, inclusive. Por eso los estilos son muy parecidos. Pero en cuanto a lo que ha escrito Guamán Poma, sí, muchas veces uno haya esbozos de cristianismo que ha trastornado un poquito la historia o la cosmovisión. A veces uno encuentra contradicciones también con otras crónicas no más categóricas en cierto tipo de datos. Pero sí, como fuente, tengo más confianza en Martín Murúa, efectivamente. Bueno, yo haría un paralelo, ¿no? Porque en el momento que una vez también estuve describiendo a las collas, ¿no? A las apacoyas, vamos a decirlo así. Era un problema para mí porque tenía que estar entre Murúa y Guamán Poma. Alguno hablaba mal de la colla, otro hablaba muy bien. Entonces, era complicado para mí intentar poder sacar un paralelo. Pero después uno se da cuenta también que los dibujos de Guamán Poma Dayala salen Murúa pegándole a las mujeres indígenas para que trabajen. Entonces, de pronto habla bien de ellas en su libro. Bueno, entonces me pongo a pensar, o es que era un hipócrita escribiendo, ¿no? O quería dejar bien su imagen. Porque es contradictorio verlo a él maltratando a la gente y hablando bien de ellas después, ¿no? Y Guamán Poma sabemos que es un libro de denuncias, ¿no? Entonces, es realmente... Y ahora surgió una nueva idea de que Guamán Poma no era Guamán Poma, sino era Blas Valera. Entonces, ahí habrá todo un... Es un libro. Es un libro que espero que más adelante, pues, estás... Aquí dice Frank Diego Barca, a alguien le gusta más Murúa, empieza el primer round. No. Empieza ya... Ya empezó la candela aquí. Bueno, a ver. Empezamos a ver tus trabajos. La gente quiere ver. Vamos a compartir tu... Por favor, vamos a empezar a ver tu... A ver. Ahí, ¿cómo...? Yo las muestro, ¿no, Adrián? Sí, muestra tú, por favor, tus videos. Vamos a empezar con tus videos. Y antes de ir a... Quería, para solamente terminar esa parte de las ediciones o de cómo elaboraba los videos, quería compartirles uno que hice mostrando ahora cómo es el nuevo estilo. O sea, cómo ilustro, ¿no? Las... Perfecto. Los nuevos tipos. Que, como comentaba, ha habido una evolución. Ya. Voy a compartir la pantalla. A ver. Que esto lo he publicado. Opa. Creo que se nos fue... Se nos fue... Raúl, creo que apretó el... El botón equivocado. Vamos a darle una... Vamos a esperar que él llegue. ¿No? Mientras tanto, vamos conversando. Bueno, aquí Raúl está exponiendo todo el tema de su trabajo. Vamos a ver un video después que él está... A ver, a ver. Aquí ya llegó. Vamos a ver. Perdón. Creo que presioné el botón equivocado. Con la emoción. Con la emoción. Ya. Ya. A ver. Voy a compartirlo. Ahí va. Ya. Lo vamos a presionar. Listo. Voy a ampliarlo también. Sí, por favor. Bueno, esto ya es parte de un esfuerzo que hice, ¿no? Para poder comprar mejor equipamiento, para elaborar ilustraciones y también aprender, ¿no? Y que me costó mucho, evidentemente. La intención es mejorar, ir evolucionando y pues es un... Ahora las ilustraciones son de este tipo, ¿no? O sea, hacen de esta manera. Este video está puesto en mi Facebook. Es una línea de tiempo de cierta ilustración que hice, en este caso, para el video que hice justamente con Adrián, ¿no? Que hablábamos de huacas andinas y de religión inca, ¿no? ¿Eso supuestamente sería una capacucha? Sí. Sí, exacto. Han dejado por allí la capacucha y ahorita están haciendo ya algo más ritual, ¿no? Y bueno, para mí es importante esta parte de los materiales de apoyo, que lo que ayude a imaginar mejor o entender mejor las historias que uno cuenta, ¿no? Creo que es muy importante en cuanto al audiovisual. No me considero que sea una persona prodigia en narrar historias y en con mis palabras hacer que se imaginen y las vivan, ¿no? Entonces, es por eso que me valgo mucho de imágenes, de sonidos, de música para transmitir sentimientos. Y sobre todo para que sientan la misma pasión y la misma emoción que siento yo cada vez que leo o que me entero de historias muy emotivas realmente, ¿no? Y de cosas muy interesantes, que creo que es básicamente lo andino, ¿no? Es todo muy interesante, es todo muy apasionante y quiero hacer llegar ese sentimiento a la mayor cantidad de personas posible. Es ese el objetivo. Y lo hace, si se transmite, acá te están mandando Marukispe Hualpa, yo creo que él es un amigo de la Nación Kero, también que le ha mandado a Ohatu Napaiku, Paikecha Adrián, Napaikuikai Inkayakta, Kauri Mantakpacha. Nos han mandado saludos desde la ciudad de Inkayakta. Inkayakta. Y, a ver, quería mostrar también una parte de justamente el video que hemos hecho contigo. Disculpen ese quechua tan malo, pero me encanta que escriban en quechua porque deberíamos ya empezar a escribir en quechua. ¿Y has pensado en hacer ya un video en quechua, Raúl? Sí, lo que tengo en proyecto, Adrián, y es algo que, como digo, está en proyecto, ¿no? Yo estoy aprendiendo a quechua por mi cuenta. A veces es, bueno, inclusive he llevado varios cursos que son gratuitos, estos que han disponibilizado un montón de medios. La Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Cusco. Creo que, bueno, creo que estoy comenzando, creo que estoy mejorando. Ya tenía cierta base, sobre todo por lo que hemos estudiado. Por el conocimiento de historia se tiene un poquito de base del quechua, ¿no? Siempre aprendes términos, los más básicos quizás, aprendes un poquito de la gramática, pero es distinto estudiarlo, ¿no? Y también tengo la suerte de tener familiares que han hablado o que hablan quechua, ¿no? Entonces, por ahí que a veces he practicado también. Y tengo el proyecto de que si, ojalá pueda algún día tener el asesoramiento correcto, también brindar un curso de quechua estilo Hanan, por así decirlo, ¿no? Y con un enfoque histórico, o sea, con un enfoque histórico en entender un poquito mejor, o sea, no tanto con la intención de que este curso de quechua sea para que se pueda hablar del quechua en la actualidad, ¿no? Algo así. Sino, sobre todo, un ejercicio de apreciación y de conocimiento más profundo, más originario de lo que era el quechua y de lo que era el pensamiento andino, ¿no? No me siento preparado o suficientemente conocedor como para hacer este curso ahorita, ¿no? Pero por eso digo que es un proyecto quizás un poquito más de mediano plazo, de largo plazo, pero efectivamente sería en quechua o con la intención de que todos conozcamos mejor el quechua. Es importante. Y es importante, no solamente el quechua, la Aymara también, y el estudio del Pukina también que ha ayudado bastante a revelar muchas cosas que creíamos que eran, ¿no? Gracias a la iglesia Rodolfo Serrón Palomino, que a quien miramos también, también es uno de los que admiramos también, ¿no? Eso lo sabemos. Y que realmente, pues, uno se da cuenta que dentro de las, dentro de las, de los significados, me dio mucha... ¿Cómo? ¿Tiene una interferencia ahí? Creo que no. Ya. Yo te escucho bien. Ahora ya. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? La vez pasada también él hablaba sobre el término mamá colca, ¿no? La gente decían que la madre de la colca, la madre del otro, o sea, él decía que era inmenso, ¿no? Se refería a mamá como mamá, no es solamente, no es mamá, es algo de inmenicidad, ¿no? De inmenicidad. Entonces uno se da cuenta que realmente hay muchos términos que pensaban en una cosa y realmente dejan otra. Y, bueno, el techo a eso, los idiomas originarios son como los que tenemos ahora, ¿no? Están mezclados y floridos con muchos términos que vienen de otros países, ¿no? Cuando hablamos de internet, las palabras que están en nuestro cotidiano no son del español, ¿no? Son términos prestados que nos ayudan a continuar nuestra evolución. Entonces, los idiomas originarios también han tenido eso. No podemos decir que existe un techo puro, un haymar puro, ¿no? Porque todos han tenido... Exacto. Todos han pasado por épocas cuando han tenido que poder... Para poder sobrevivir han tenido que acoplarse al momento, ¿no? Entonces, pero bueno, diferente también al tema de la socialización de nuestras emociones originarias. Porque sabemos que todos los funcionarios están quincenizados. Hay muchas palabras que significan muchas cosas más y que las han revistido a unas solas, ¿no? Una de ellas es la palabra pacha, la palabra muna, ¿no? Que son palabras que son inmensas en traducción y que realmente las han reducido a tierra y amor, que no tiene nada que ver con todo el significado que puede tener. Entonces, es una labor ardua, sobre todo para la gente que estudiamos todo el día, historia, ¿no? Saber qué significa esto, en qué momento, para qué, cómo y cuándo, y tener los funcionarios tan reducidos. Entonces, creo que las aportaciones del lingüista de Raúl Fuerza de Ropa los niños están llegando bastante, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con chavudismos ni con conspiraciones. Simplemente son estudios para la evolución de nuestra historia, ¿no? Y la recaudación, digamos, de material, de un único, más denasiado, ¿no? Que más se aproxima a nuestra historia. Pero bueno, Raúl, vamos a ver tus videos, por favor. Estamos ansiosos para ver. Bueno, ahora voy a compartir algunas imágenes. ¿Puedes compartir? ¿Está con la opción? Ah, ok. A ver, sí, sí estoy con opción. Especialmente para quienes quizás no han visto el trabajo o no lo conocen, el de Hanan. Voy a poner algunas imágenes de este video, por ejemplo, que para mí creo que ha sido el más completo, el mejor que hemos hecho de Hanan, ¿no? De religión inca. Y ahí tuve también tu valiosa orientación y aportes, Adrián. Acá, bueno, hablábamos de las huacas, un poco de historia. Y vemos, por ejemplo, una imagen de Coricancha que evidentemente tomó su trabajito a hacerla, ¿no? Entonces, con los videos que hago también siempre he tenido la intención de que salgan de la mejor calidad posible, ¿no? Y en un tiempo razonable también. De alguna manera yo anhelaba que existieran estos materiales antes y quizás inclusive porque yo percibía que había una ausencia, me animé a producirlos por mí mismo. Entonces, también quizás se respondió a esta necesidad de que si no existía, pues créalo tú, ¿no? Wow, ¿quién es ese? ¿Quién es esa huaca? Ah, ese es un ídolo chimú. Es un ídolo chimú que tomé la referencia de un museo. Bueno, ahí vemos una imagen referencial de lo que se cree que era Pachacamac, ¿no? Aunque ahora sabemos que era un ídolo huari en realidad. Y bueno, ahí tenemos a Adrián. Ahí estoy yo. Y ahí tenemos a Adrián que también nos brindó bastante información muy necesaria, muy útil. Yo pienso que todo el mundo debería ver ese video, Raúl, en el sentido, porque yo le digo, ese video que ha hecho Raúl que se llama, ¿cuál es el nombre del video, Raúl? ¿Religión Inca? Dos puntos y huacas. Dos puntos y huacas, ¿no? Este video es prácticamente un documental, ¿no? Ya le dije, ya merece una segunda parte, porque en verdad la calidad que tiene el video es para ponerlo en la televisión. Ya te he dicho eso, ¿no? Entonces, es fantástico, es rico en imagen, es rico en información. ¿De verdad dura cuántos minutos? Casi cuarenta, dura treinta y ocho y medio, algo así. Es un documental completo. Yo realmente se los recomiendo para quien quiera entender lo que era la espiritualidad andina, ¿no? Porque hay mucha información que ustedes pueden rescatar para poder entender. Porque hablar de cosmovisión andina, para hablar de cosmovisión andina, uno tiene que meterse dentro de los zapatos, o vamos a decir, de las hojotas, de una persona de la época. Que es muy difícil, ¿no? Cosmovisión andina, uno hay que quitarse el chip de alguna manera occidental para poder entenderla. Y se nos ha sido complicado, inclusive cuando estuvimos haciendo, en conjunto con Raúl, muchas cosas que habían dentro de los términos y de la investigación. Es muy difícil entender, porque no es fácil entender, o sea, no es fácil entender cómo una huaca puede desenvolverse en diferentes tipos de ambientes, en diferentes tipos de pensamientos y formas, ¿no? Y ser una sola, o sea, es muy complicado. No sé qué piensas, Raúl. Sí, y particularmente para mí ese video ha sido muy enriquecedor. Antes de comenzar a elaborar el guión con tu valiosa orientación, como le dije, yo no estaba muy informado. Yo tenía muchas ideas erróneas sobre espiritualidad andina. Me comencé a informar un poco mejor cuando veía los conversatorios o las charlas que tú ya habías dado antes y que están públicas también en el internet. Me llamó mucho la atención. Sé que también es un tema bastante demandado y que quizás no hay muchos materiales audiovisuales para ver, ¿no? O de calidad o correctamente fundamentados. Quizás, o sea, sí hay material, pero normalmente están en artículos científicos, en documentos que son un poco más densos para el público general. Entonces, ahí la labor de nosotros como divulgadores es donde hacer la traducción, entre comillas, de este lenguaje denso, científico, en algo que es un poco más digerible. Y, naturalmente, es también un poco más sintetizado, ¿no? Pero al menos hacemos o cumplimos el deber, cumplimos el objetivo de hacer llegar más información a más personas, ¿no? Y pese a que esto dure 40 minutos, Adrián, todavía hay muchos temas que se nos han quedado en el aire, ¿no? Y es algo que ponemos también al final del video. Van a venir más videos continuando el tema, pero a pesar de haber destinado casi 40 minutos a este documental, da para más, ¿no? Da para más. Da para más. Da para más. Y las personas quieren saber. Y aquí dice Fran Diego, su amigo Fran, es tan complejo para nosotros que incluso llamarle como visión a la forma de generar lógicas en los Andes, antiguo sería confuso. ¿No? Sí. Sí. Y es verdad, es verdad, es complicado. La vez pasada conversábamos que necesitamos también tener un término para llamarle en su idioma originario a todo esto que incluye la espiritualidad, ¿no? Hablábamos que la vez pasada discutíamos, ¿era religión o era espiritualidad? ¿No? Pero después decíamos, religión también puede ser porque tenía doctrinas, no tenía ciertas reglas, ¿no? Entonces, claro. No era una religión que iba a la deriva, ¿no? Tampoco. Sí. Estaba institucionalizada y todo, ¿no? De alguna manera. Allí también siempre hay debates, ¿no? Porque más o menos depende de cómo uno perciba el idioma, cómo uno asuma los significados de las palabras para ver si se le puede llamar o no religión, si se le puede llamar o no imperio, si se le puede llamar o no templo. Yo creo que a veces los préstamos son necesarios, pero a veces no. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra que es huaca, que podía, si es que lo queremos forzar en traducción, más o menos hace referencia a lo sagrado, ¿no? Entonces, como ya tenemos la palabra huaca, quizás especialmente en el círculo académico, no es correcto hablar de una iglesia inca, ¿no? O de una mezquita inca. Hasta quizás no tanto de templo inca, ¿no? Porque ya hay una palabra que es huaca. Hablar de un imperio inca puede ser lícito, pero ya hay una palabra que está guantinsuyo, ¿no? Exacto. Ahora, hay veces en los que en el estudio se nos pone un poco más difícil. Por ejemplo, se puede llamar imperio huari. Ahí, claro, hay todo un debate académico. Y si es que había una palabra equivalente a Tahuantinsuyo, pero en la época huari no la conocemos. Entonces, ahí lamentablemente los préstamos se hacen necesarios, ¿no? Sí, son necesarios hasta siempre juntos, ¿no? Para poder este... Para la comprensión. Para la comprensión del resto del mundo, ¿no? Pero en primer lugar debe estar nuestro idioma original, ¿no? Y que si quien quiere entenderlo, acá está la traducción, ¿no? O sea, porque también decirle huapa es una palabra muy compleja, ¿no? Yo todavía no encuentro el término para darle... O sea, el término oficial andino para darle a todo este conjunto. Estoy en la búsqueda de eso. No tengo nada de lo niego, ¿no? Porque también, o sea, yo no solamente promuevo el tema, sino también lo siento, ¿no? Es un tema que yo sí creo en la religión andina, creo en la espiritualidad andina, en la convivisión andina, en la filosofía andina. Creo y lo practico. Tengo amigos y mucha gente que también lo hace, entonces, en su forma. Pero bueno, entonces, en la práctica también uno se da cuenta de que realmente una huaca no es simplemente una piedra. No es simplemente... Claro. No son muchas cosas. Y darle un término solamente a eso realmente es simplemente llamarle huaca. O como también me dicen Dios Sol, Dios a Luna, ¿no? No le digan Dios a Dios, no le digan Luna nada más, díganle Sol. ¿Cómo le puedo decir al Sol entonces si es un Dios? Dile simplemente Sol, yo le digo a la gente, ¿no? Díganle Inti, si quieren, díganle Tipio, díganle Tirico. Pero no le digan Dios a la Luna, díganle Quilla, no le digan Dios a Quilla. No es necesario. Porque ya son, de alguna manera, moldes occidentales que no le van al sentido de la palabra. Entonces, yo pienso que ahí hay que trabajar bastante, ¿no? Y yo pienso que este tipo de videos ayudan bastante a crear conciencia, a meditar, a pensar qué podemos hacer para poner en nuestros propios términos, ¿no? Claro. Ahora, detrás de cada video, y tú también de alguna manera has sido partícipe, Adrián, hay un montón de investigación. Hay mucha lectura, hay muchas consultas con fuentes de todo tipo, inclusive fuentes medias dudosas, pero que permiten a uno saber que ya se probó, que ya se demostró que está mal, que ya se demostró que está bien. Y creo que eso también es importante y es uno de los valores que Hanan ha querido tener desde el inicio, ¿no? Que ha querido siempre ir por lo que sea confiable, por lo que sea lo que nos permite acercarnos un poco más a la verdad, ¿no? Por eso es importante consultar muchas fuentes modernas, antiguas, ¿no? Tenemos aquí, viéndonos a Amiga María Alejandra, Uruguay Guillén, sabemos que es del grupo Clio, un grupo de gestión cultural espectacular del norte del Perú, ¿no? Trujillo, ¿no es cierto? Sí. De Trujillo, y ellas se dedican a ayudar a artistas y a hacer gestión cultural. Yo realmente les recomiendo entrar a la página de ellas, de Clio, ¿no? Y entonces, así las van a encontrar, es un loguito rojo inclusive, que tiene creo que las letras como un poma, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, les recomiendo bastante la información que ellas tienen y los saberes también ancestrales. También publican cosas muy interesantes. Sí, sí, muy ligadas a la fuente, y eso es importante. Raúl, a ver, vamos a ver más videos tuyos, queremos ver tus ilustraciones también, porque Raúl tiene unas ilustraciones muy lindas, que yo ya le he dicho también, que sirven para ponerlas en un cuadro, porque parecen acorelas, tienen unas imágenes muy lindas. Compártenos, por favor, este, Frank. Sí, voy a mostrar unas. Estoy hablando tanto de Frank, estaba hablando Frank, Raúl. A ver, leyendo a Frank decía, mejor sí. ¿Mejor qué? Mejor sí, dice Frank. Nos envió Amaru Wikispe, Walpa, estaba muy atento. Muchas gracias, Amaru, por leernos, por escucharnos, ¿no? Es muy importante tu aporte. A ver, Raúl, ¿tienes la opción abierta, no? Ya, perfecto. Estoy compartiendo. Bueno, este es el último video que he publicado. Es sobre los Wari, ¿no? Acá también ha habido, bueno, o sea, en general las ilustraciones considero van mejorando video tras video, ¿no? Entonces, acá quería detenerme, porque esta figura, por ejemplo, fue muy elaborada de hacer, complicada. Estamos viendo acá el sitio conocido como Rumicolca, ¿no? En mi imaginación, cómo lucía en época Wari. Esto básicamente era un acueducto. Y, bueno, la actualidad es esta, ¿no? Es un acueducto que se ha partido ya en época inca y que se ha convertido en una especie de garita, ¿no? De un control de ingreso, control de salida, del camino hacia el Coyasuyo. Entonces, es una de esas ilustraciones que más trabajo tomó hacer. ¿Wari que Mancoica se refugió, no? ¿En Rumicolca? Sí, sigo, me estoy equivocando. No lo sabía, si es que lo hizo, no lo sabía, sinceramente. Bueno, esta es una referencia al Wari Ñam. Qué bonito. Esta, por ejemplo, es una ilustración que puede parecer sencilla, pero es sobre el contacto Tiahuanaco y el contacto Wari. Ambos, o sea, la vestimenta de ambos está sustentada, ¿no? Este personaje está inspirado, por ejemplo, en lo que es una cerámica tiahuanaco también recientemente hallada en el lago Titicaca, como parte de Ofrendas, que ha sido reconstruida. Y es un personaje que denominaron el Señor de los Patos. Ah, wow. Es un anciano. De acuerdo. De acuerdo. Lo recordarás así con la carita arrugada. Y, bueno, este es un Wari con el típico sombrero de cuatro puntas, ¿no? En ese momento hablaba de la relación hipotética que tuvieron ambas civilizaciones. Entonces, es también para acompañar un poco la imaginación y conducir. Fantástico. Es una imagen muy significativa. Bueno, esta parte es un poco más académica. También los Unkus Wari, también para ilustrar, para transmitir la idea, para hacernos una idea de cómo eran. Y para mantener, pues, un formato unificado, estándar, ¿no? Y sobre todo respetar. ¿Ese Unkus lo has vuelto a dibujar? Sí, prácticamente. Al estilo de mi canal, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demora en hacer un video, Raúl? Porque los videos los estoy sacando en promedio cada mes o cada mes y medio, por ejemplo, ¿no? Más o menos. ¿Qué tal el trabajo? Es un trabajo arduo, pero considerando que los videos van a quedar para siempre, creo que esperar unas semanas vale la pena, ¿no? Sobre todo, la motivación es para que los videos puedan trascender a su modo, ¿no? Entonces, creo que esa inversión de tiempo es necesaria. Sí, claro que sí. Puede continuarnos enseñando, por favor. Está muy lindo. Bueno, por ejemplo, diferencias del Kipu Inka, Kipu Wari. ¿No? Para acompañar lo que se está conversando. Esta es la imaginación de cómo lució una de las señoras Wari que se halló, por ejemplo, en Warmey, ¿no? Que se vio que tenía tatuajes en su antebrazo, en su brazo, ¿no? Y ahí lo usaba también para mostrarlo. Que evidentemente también los tatuajes, por ejemplo, están según el resto arqueológico hallado. No es que tienen un patrón aleatorio, sino que también fue cuidado. Cada vez estoy tratando de cuidar más los detalles para evitar dar ideas equivocadas. Antes quizás no lo hacía tanto, ahora un poco más. Ahí el experto, sabrás que es Frank. Frank, me consta que cada ilustración, cada detalle ha sido muy cuidado y creo que nos ha puesto una valla alta en ese sentido. Entonces, también las ilustraciones o las imágenes referenciales trato de que no se queden atrás. A ver, esta es otra, ¿no? Esta hace referencia al trabajo agrario de los Wari. Qué lindo. Yo cuando tendría eso en un cuadro. Son imágenes muy bellas, muy lindas. También trato de transmitir eso, que tenemos paisajes bonitos, la vestimenta, la producción que había textil en aquella época. Todo, todo, todo. Sí, de verdad, como lo decía al inicio, es apasionante y trato de que esto sea reflejado en todo tipo de producción que tenga. Claro, claro que sí. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Qué más tiene? Ahí viene la... Hay propagandas que siempre nos sacan de oficio. A ver, ¿qué más? Acá hay algunas imágenes también del inicio. Bueno, mientras eso va cargando... Este es otro ejemplo, ¿no? Que es una cerámica también hallada en Warmey. Esta ilustración de aquí hace referencia... Bueno, me refiero a la cerámica. Hace referencia a un posible viaje marítimo que tuvieron los Wari quizás para conquistar esa zona. Acá vemos un monstruo marino. Y la pieza me pareció tan preciosa que no perdí la oportunidad de ilustrarla a mi estilo. Es casi realista en este caso, ¿no? No es muy distante de la pieza cerámica verdadera. Vas a recordar un poco a Elena Iscue. No sé si la conocen, a Elena Iscue. ¿La conoces, Raúl? No, yo no la conozco personalmente. Elena Iscue fue una de las precursoras del diseño de la iconografía andina moderna, ¿no? Del 1924. Ella era una limeña que se dedicó a trabajar todo el tema de la iconografía andina. Inclusive enseñaba en el Colegio de Señoritas de Lima. Enseñaba también sus cursos de iconografía andina. Inclusive la telefónica hizo una exposición basada en ella hace muchos años, en el 98, 99, por ahí. Y fue un éxito. Y Elena Iscue viajó a Europa, viajó a Francia e hizo impresiones de los dibujos andinos sobre sedas, para las pasarelas de París. Hizo propagandas de perfumes. Entonces, es una mujer que trabajó bastante el diseño precolombino en una época en que en Lima eso se veía como cosa de indio. En el sentido más déspota que fue, porque ella era tratada como alguien exótica. Entonces, es bien interesante. Y me hizo acordar bastante a ese estilo. Tienes que algún día revisar y también les recomiendo a ustedes, a la gente que está viendo, Elena Iscue, con Z, Iscue. Una gran iconógrafa, diría, ¿no? Del mundo precolombino en el inicio de 1900. Luego, aquí dice, a ver, nos vuelve María Alejandra. Y es que el paisaje forma parte importante del comportamiento humano. Por ende, es trascendental para entender a cada hombre en su propio tiempo. Y es verdad. Porque el paisaje, el clima y la geografía hace la civilización de alguna manera, ¿no? Hace la forma de pensar, el color de la piel, el color del paisaje, el color de nuestros tejidos. Entonces, todo aquello que envuelve al ser humano y al entorno, de alguna manera, el paisaje lo transforma en eso, ¿no? Lo materia. Sí, lo materia, lo modela, ¿no? Entonces, de alguna manera, tus dibujos también pasan por ese tránsito, ¿no? Yo le digo tus acuarelas, ¿no? Porque parecen acuarelas. Otra parte también que yo quiero que conozcan de Raúl es su afición por las guerras en tiempos de los incas. Y es que para mí es el mejor canal para poder ver de una manera bien descrita cómo era una guerra en tiempos de los incas. ¿Tienes alguna referencia para mostrarle a la gente, Raúl? Sí, claro. Porque la forma en que explica las guerras es muy didáctica. Yo pienso que cualquier persona de cualquier edad podría entender muy bien, ¿no? Porque lo hace a manera de ficha técnica mezclar con diseño. Entonces, muéstranos, a ver. Este, creo que es el video favorito de muchos, Mancuenca, la parte 2. Y yo siempre digo que es una historia muy apasionante. Quizás la mejor historia en cuanto a emoción, en cuanto a guión, por así decirlo, que hay, ¿no? Es la parte en la que se hace referencia a las batallas que tuvieron los incas, los españoles y sus aliados para retomar el Cusco, en el caso de los españoles, y para los incas, pues, devolver al Tahuantín suyo su esplendor, ¿no? Entonces, siempre apelo mucho, como decía, a la parte que ayude a la imaginación, a las cosas, que se explique bien, que se entienda bien. Este está al estilo quizás de hace un año de Hanan, pero bueno, aún así le tengo mucho cariño y creo que también ayuda en su momento a entender mejor las cosas, ¿no? Estos creo que son las referencias a las que hacías, Adrián, ¿no? Tengo claro que es importantísimo tener bien grabado el contexto de la ciudad o de los espacios geográficos. Por ejemplo, esta es una idea, un arquetipo, una visión simplificada de lo que era Lima en esa época, en 1536. Las primeras, los primeros solares, los edificios españoles que quizás están aquí representados. Ahí los ejércitos con las banderitas y, en este caso, el ejército de Kizuyupanqui, que se disponía a tomar Lima y como una de sus primeras acciones fue simbólica quizás, fue subir al Cerro San Cristóbal, ¿no? Y derribar la cruz que ya estaba puesta en aquel entonces, ¿no? O sea, la cruz que la derribaron y, bueno, y después ya se saltaron hacia tomar Lima. Este es otro mapa que muestra que los incas estaban rodeando Cusco, tenían allí muchos ejércitos dispuestos, también tenían tomado en ese momento jauja y se disponían a ir hacia Lima, ¿no? Y ahí está la carita de Francisco Pizarro, ilustrada. Muy bonito. Sí, esto creo que fue bastante emotiva. El final también que tiene Manco Inca, ¿no? El final que tiene ya cerca... Inicia en 1542 cuando recibe a estos españoles y mestizos que estaban quizás en búsqueda de un lugar en donde quedarse. No podían quedarse con los españoles porque, pues, habían revelado, estaban buscados por la justicia española. Manco Inca los acogió y, bueno, ahí comenzó su final, ¿no? Porque de alguna manera fue traicionado. Es una historia muy, muy emotiva y si es que no han tenido la oportunidad de ver ese video de Hanan, les recomiendo, es uno de los que más ha gustado en general a la gente y a mí también. Y a qué Inca más has admirado y por quién has hecho un video, Raúl, muéstranos también, por favor. Yo he admirado mucho, bueno, a mí mismo Manco Inca, ¿ya? Evidentemente, bueno, personajes históricos o personas también no las hay perfectas, ¿no? Evidentemente, todos han tenido defectos hasta nuestros más admirados héroes. Pero también a mí me gustó mucho el legado que tuvo, y acá lo voy a mostrar, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es tu, digamos, Inca, Manco Inca y Tupac Yupanqui es a quien más admiras. Sí. Acá estamos viendo algunos fragmentos del video que hice de Tupac Yupanqui. Es un video ya biográfico. Ahí explicamos un poco los parentesgos o los candidatos a la sucesión en aquel momento de Pachacútec. Se explica, bueno, toda esa parte de la sucesión que al final llega a parar a él. Acá había una imagen. Tampo Colorado también hiciste, ¿no? Sí, sí, ese Tampo Colorado, esta hace referencia a una huaca colorida, de aquellas veces de la costa, ¿no? Tampo Colorado aparece después, en la conquista, acá está, ¿no? Lo que pudo haber sido Tampo Colorado, bueno, al estilo de Hanan simplificado. Ahí tenemos unas imágenes referenciales, también el uso de los mapas para entender mejor la expansión, ¿no? Ajá. Ahí va a través de publicidad. Por favor, Huawei, no vamos a comprar sus teléfonos, así que no. A ver, continuemos. Bueno, y ahí, ¿no? Lo que fue la campaña de expansión hacia el Coyasuyo, ¿no? Pasaron por Salta, por donde actualmente estaba Potosí, que debe de estar por acá. Pasaron por las naciones de los Charcas, de los Yaquitas, y llegaron a lo que hoy conocemos como, modernamente, como Chile, ¿no? Como el país de Chile. Ajá. Y sí, también Manco Inca, perdón, Tupac Yupanqui también tuvo un final trágico, ¿no? Fue víctima de alguna conspiración también de la que no conocemos mucho, quizás. Pero lo más triste fue que después Sumalqui, sus restos, fueron quemados en contexto de la guerra patricida de Huáscar y de Atahualpa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hago referencia a, bueno, es una imagen simbólica, evidentemente, pero hace referencia a esa incineración que tuvieron, en este caso, por los mismos incas, ¿no? Un episodio lamentable. Entonces, ahí creo que fue, wow, claro, pues se está quemando ya ahí, ¿no? Parece, parece un sueño, ¿no? Que estuviéramos viendo, ¿no? A través de los ojos. Sí, y bueno, después sus cenizas fueron guarecidas, guardadas en una pequeña tinaja, dijeron los españoles en sus palabras. Y todavía fue sujeto de adoración, entre comillas, también, ¿no? Según ellos, hasta cuando llegaron. Las cenizas. Exacto, las cenizas. Claro, o sea, inclusive cuando fallece, cuando matan a Atahualpa, el personal a cargo de él recoge la tierra donde él había pisado en el momento que le estaban aplicando el garrote. O sea, la tierra, levantan el pedazo de tierra donde sus pies habían estado, porque ya era sagrada. Porque eso no podría hablar, ¿no? Huaca, diciendo eso, ¿no? Cosas que los españoles no entendían, ¿no? He estado, inclusive, leyendo un poco sobre la huaca de los seques, y es que había huacas que eran pedazos de tierra, donde había, donde se originara el temblor, piedras con formas diferentes, es muy rica esa... Acá nos cuenta también, espera un momento, creo que es Juan Diego, ¿no? Es el video de Manco Inca, segunda parte, es demasiado como de la lucha de los últimos olejones contra españoles, huancas, etc. Tras saber el detalle de esta historia, lo deja a uno muy sentido, yo no lo puedo ver muy seguido, aunque es mi favorito porque me explique. Dime una cosa, Raúl, ¿cuál es la guerra incaica que más te ha conmovido? Precisamente esa. La guerra de Manco Inca tiene muchos, o sea, bueno, la rebelión, tiene muchas victorias, no solamente simbólicas, sino reales, como la toma de Jauja. Es también un vaivén de emociones, hay momentos en los que un bando está ganando, en los que otro está perdiendo, en los que tuvo errores, tuvo aciertos, hay muchos bandos, también no es que solamente era un bando contra el otro, sino que hay otros bandos que se terminan alineando después de ciertos sucesos, cada bando comete sus errores, cada bando comete sus actos de ética dudosa, por así decirlo. Y bueno, es muy triste también el final de Manco Inca. Por ejemplo, esa es una de esas historias que al leerlas en los libros, uno quiere saber más, y así es como uno termina yéndose a más fuentes y más fuentes para conocer todo el detalle posible, y es que es verdaderamente apasionante la historia de Manco Inca. Es una producción audiovisual que quería hacer, y creo que es uno de los, bueno, videos de Hanan también que quería sacar desde antes, pero lo saqué un poquito después porque consideraba que todavía me faltaba mejorar como productor en algunas cosas, ¿no? Y sí, es bastante emotivo, Adrián. ¿Te llegas a identificar con alguno de ellos, o sea, en el sentido personal? Con alguno, no le llamemos personajes, ¿sabes? Porque no son personajes, fueron personas reales. Sí, claro. Son personas históricas. Hay una cosa que yo pienso que deberíamos entender, hasta que no paremos de llamarle leyendas a nuestros relatos espirituales o nuestra religión prehispánica, no va a continuar siendo seria, ¿no? Si seguimos llamando personajes a Pachacupe, personajes a Mamahuaco, van a continuar, están siendo subyugados, ¿no? En esa imaginación, ¿no? Y eso es que cuando entendamos que son personajes que han vivido y que han transformado su historia, es cuando realmente vamos a entender cuál es el valor de todo ese legado. Entonces, ¿con cuál de ellos te identificas? Siento también una particular identificación con Pachacútec. Creo que su manera de organizar las cosas, su manera de haber querido formar una base de la cual después iba a surgir algo muy admirable, algo muy elaborado, muy sólido. Ese ánimo de darle grandeza a tu civilización, a tu pueblo, a tu gente, es algo que yo admiro bastante y con lo cual me siento identificado. De alguna manera tengo el deseo, la intención también de hacer que estas magníficas historias, esta magnífica cultura se revalorice y llegue a todos. A veces lo vemos como algo lejano, como tú decías, la historia a veces se ve como algo que está en un libro y que nunca, o sea, por más que sabemos qué ha pasado, a veces se actúa como si nunca hubiera pasado y como si esas son personas que nunca existieron y hasta que ni tienen nombre. Pero hay que recordar que eran seres humanos como nosotros, que tenían frustraciones, sueños, anhelos y también es algo que se trata de hacer, de entenderlos como fue. Personas que sintieron, personas que estaban movidas por alguna motivación. O sea, todas estas personas del bando que sean, tenían motivaciones y sueños y nadie realmente fue una persona malévola que solamente quería el mal porque es el malo de la historia. Sino que eran, todos jugaban para sus propios intereses, para la grandeza de su propio bando, de su propia nación. Y creo que tener en cuenta eso al momento de asimilar la historia es muy importante porque nos permite la verdadera comprensión de ella. Hablar de malos, hablar de buenos, en toda la historia en general, no está bien. Claro, no, y dime, y algún persona, no, perdón, estoy hablando mal, y alguno de las personas que te haya dado más, que te haya sacado de tus casillas, que te haya de repente dado más cólera a la hora de trabajar los videos. Porque yo me imagino que en cada video tú revives, ¿no? A cada persona, ¿no? Es meterse en la situación de la persona y ver su desesperación o su odio también, ¿no? Contra algo, ¿no? Sea hispano o sea andino, ¿no? ¿Cuál es el que de alguna manera te ha dado, te ha sido difícil plasmarlo en tus videos? El que ha sido difícil en cuanto a comprender un poco sus intenciones o comprenderlo un poco como personaje, ¿a eso te refieres, Adrián? ¿O te refieres a quién me causó más anticuerpos de alguna manera? Anticuerpos. Ah, ya. Yo creo que para mí, o sea, mi opinión personal o mis sentimientos, Gonzalo Pizarro ha sido una persona sin valores, ¿no? De una persona cuyos actos creo que han hablado mal de él, ¿no? Y de su legado. Ha sido alguien que ha hecho mucho daño, no solamente a Manco Inca, sino también al pueblo inca. Y de hecho a las mujeres nobles que había en ese entonces, ¿no? Ni siquiera los mismos cronistas son buenos al describir sus actos, ¿no? Ni siquiera ellos mismos han criticado mucho lo que él ha hecho. O sea, el mismo Francisco Pizarro ha tenido que llamarle la atención, inclusive, al menos según lo que se cuenta, ¿no? Entonces creo que él ha tenido un actuar bastante deseñable y para mí cuando estaba reconstruyendo la historia, cuando estaba estudiando esta parte de la historia, o sea, digo, para mí él sí era una persona mala, ¿no? O sea, y bueno, en los videos he tratado de ser objetivo, ¿no? Pero objetivamente no hay muchas cosas buenas que rescatar de él, ni siquiera en las mismas fuentes que son las crónicas. Entonces creo que esa es la persona que más anticuerpos me ha causado así de estos hechos. Y bueno, hay otro, solo quería comentar que hay un personaje insólito también, del cual no sabemos mucho, pero se llamaba Ulco Coya, ¿no? Él era un jerarca cañari que fue importante en contexto de la guerra fratricida de Huáscar y de Atahualpa, y al parecer jugó a doble bando. Es un personaje, como digo, no se conoce mucho, pero sus intenciones son un misterio, por así decirlo. A veces parecía actuar en favor de Atahualpa, a veces parecía actuar en favor de Huáscar, inclusive las fuentes, o sea, las crónicas, sí han sido contradictorias allí, porque según algunas fue el bando de Huáscar que lo mandó a ejecutar por apoyar a Atahualpa, y según otras ha sido al revés. Entonces, en ese sentido, ese personaje ha sido muy misterioso, muy difícil de entender. No sé si quienes han estudiado un poco más de historia cañari, quizás en Ecuador tendrán más información, ¿no? Pero sí es un personaje también bastante nebuloso. O sea, digamos que no deja de confiar. Sí, es como esos dobles agentes que a veces vemos en la serie, o sea, agentes de doble bando. Trabaja en los gobiernos, que de repente no ves un partido y pasa en otro, ya no se confía, ¿no? Y es que la historia, la política tiene esas manchas, ¿no? Es de alguna manera política, ¿no? Sí, sí, de hecho. Incomoda bastante, ¿no? Sí. A mí particularmente, yo ya había escuchado de él por ti, ¿no? Por ti, y me parecía un personaje muy controversial, inclusive interesante para hacer una película, ¿no? Sobre él, ¿no? Es como que está en el medio, como una pelota de ping-pong, ¿no? Entre los dos bandos. Entonces, es como un lleva y trae, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante saber, así como de las mujeres también, ¿no? Así es como de las mujeres, ¿no? Más hay temas de hombres y caballeros y yo, orejones, pero de las mujeres se habla poco, ¿no? Y esa es una de mis grandes frustraciones también, Adrián. A mí me encantaría hacer videos enteros biografiando a las collas, a las mujeres que ha tenido el encanato. Quizás de quien más información tenemos, a mi parecer, es de, era Aura Occhio, ¿no? La mamá de Huáscar, que era colla de Huayna Capac. Es, para mí, parecer, una de las mujeres de las cuales más información tenemos. Pero yo creo que, efectivamente, su rol ha sido mucho más protagónico, solo que por machismos, solo que por, porque para una mente cristiana de la época no, no era relevante las cosas que hicieran las mujeres, tipo que se dejó de lado, se omitió. Pero aún así, a pesar de su omisión, a pesar de ese machismo, queda clarísimo el papel que tuvo Aura Occhio en solamente el nombramiento de Huáscar como sucesor de Huayna Capac. Y después, inclusive, sus intentos de apaciguar la agitada política que había previo a la guerra fratricida, ¿no? Sí, es otro punto que tú mencionas, Adrián, y me parece muy importante de rescatarlo, el papel de las mujeres. Ojalá hubiéramos tenido más información. Claro, digamos que esa es la mujer que más admiras, ¿no? Dentro de las... Sí, Aura Occhio. También Chanyam Coricoca, de hecho, ¿no? Es un ícono, inclusive es un ícono de los guerreros, las guerreras, incas. Pero también ahí me llevo la misma frustración en mayor medida. No se sabe mucho de ella. Apenas hay un párrafo, medio párrafo, en tres crónicas, y eso es todo. Por ahí alguna ilustración en un quero colonial. Por ahí alguna pintura de la escuela cusqueña del siglo XVIII, de la cual inferimos que, si es que son correctamente históricas, pues era una mujer noble, pero nada más. Ojalá hubiéramos sabido más de ellas. Se habla poco. Yo estoy también atrás de eso, de esa reivindicación, ¿no? Es importante, porque el mundo andino no funcionaba solamente con hombres, ¿no? Se supone que era todo un llanante, ¿no? Mita, mitad, ¿no? Y la mujer, la zapacoya, digamos, vamos a decirla así, era la mitad de todo ese gobierno, ¿no? Se sabe también que ellas han parado en catástrofes, han parado desde el punto de vista religioso hasta el punto de vista militar. O sea, tenían un poder inimaginable, inclusive para llamarse mama, como yo digo, que es una palabra fuertísima. Entonces, que eran unas mujeres imparables, ¿no? Y que también tenían sus defectos, ¿no? Porque, no sé si ustedes algún día pueden entrar a mí. Yo tengo un álbum que se llama Las doce collas dentro de mi Facebook, y ahí hablo de ellas, ¿no? Y realmente eran mujeres que han pasado cosas terribles también, han sido humanas, ¿no? Hay unas que han sufrido problemas psicológicos muy fuertes, ¿no? Y que realmente uno se da cuenta, pues, que las historias que nos cuentan en Europa, acá también las hemos tenido en el sentido de que tenían también sus problemas, digamos, matrimoniales, ¿no? De casa, de palacio, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, y el poder que ellas ejercian, tanto así que uno ve también en las ofrendas de la capacucha, vemos también dentro de ellas mujeres pequeñas, ¿no? Y vemos más mujeres que hombres, inclusive en ofrenda, ¿no? Se dice que lo que las civilizaciones ofrendan a sus divinidades es el valor que ellas tienen sobre esas cosas, ¿no? O sea, uno se da cuenta del valor que tiene un objeto en una civilización cuando es ofrendado a la divinidad, ¿no? Entonces, hay muchas más mujeres, inclusive dentro de las huacas que hay catalogadas, la gran mayoría son femeninas. Entonces, estamos hablando de una femenidad fuertísima, tanto así que inclusive en la región Koya había algunos pueblos, no recuerdo el nombre del cronista, ¿no? No lo tengo acá en la mente, que también había un pueblo donde había hombres que se decían como su huaca mujer, pero que no eran homosexuales. Entonces, era, es otra manera de ver el mundo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Eso de ahí. Y dime, Raúl, ¿ya te han copiado? ¿Ya te han hecho algo? ¿Cómo es el tema de tus derechos como autor de tus videos? ¿Cómo es ese...? Porque toda la gente que crea tiene siempre esos problemas, ¿no? ¿Cómo manejas todo eso? ¿Qué les aconsejas a la gente también? Sí, he tenido un par de casos, ¿ya? Un caso, o creo que dos, o sea, de algunas personas o usuarios X por ahí que hay en el Internet que resubieron los videos en sus canales sin ningún tipo de fuente de créditos, ¿no? Y que también es innecesario, o sea, porque si ya existe el video que está público, ¿por qué hacer uno exactamente igual pero en otro canal, no? Que, bueno, ahí felizmente hay opciones que las plataformas permiten para denunciar estas copias, ¿no? También han tenido un caso de una persona, un creador de contenidos que prácticamente plagió el guión que había hecho para un video, ¿no? Concretamente el del viaje de Tupac y Paki. Básicamente había plagiado el guión e inclusive tomó algunas imágenes y así quedó, ¿no? O sea, el guión, inclusive las palabras no estaban ni siquiera parafraseadas, sino era todo la misma estructura narrativa, algunas palabras tal cual, tal cual las dije yo, ¿no? Y, bueno, a esta persona se le hice saber y el consejo que yo le di es que, pues, si uno quiere ser productor, si uno quiere ser divulgador, es importante ser auténtico, ¿no? O sea, no vas a ser copias de las cosas que ya existen. La historia evidentemente no le pertenece a todos, la historia está para contarse, la historia es de todos, pero el producir algo a tu estilo se supone que tiene un valor agregado, un valor agregado en que lo estás contando de la manera que otro no lo contó o un valor agregado en que estás revelando datos que otros no los contaron o de que estás organizando la información distinta que otros lo hicieron distinto, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, he tenido problemas de ese tipo. Adrián, creo que sé que tú también lo estuviste, ¿no? En general, como dices, creo que es muy común en esto de la producción de textos académicos, de videos, de todo. Pasa en la música, pasa en los videos. Creo que es un tema muy recurrente. Sí, sí, es un tema que incomoda bastante porque nadie está impidiendo que compartan nuestras cosas, ¿no? Nuestras creaciones, ¿no? Pero si pone de quién llegó, o sea, el autor, ¿no? ¿Quién fue el autor de eso? Yo creo que esa es una manera de pago a tu creatividad, a tu esfuerzo, a tu trabajo. Porque la mayoría de trabajos productos, por ejemplo, que Raúl pone en YouTube, es un trabajo prácticamente que es un regalo a la gente, ¿no? Entonces, lo mínimo que podemos hacer por las personas que crean es compartir de manera limpia el trabajo de esta persona, de este director, ¿no? Porque se ha esforzado mucho tiempo para poder sacar a la luz un producto, ¿no? Que les va a servir a mucha gente como conocimiento. Pero si alguien viene y copia y se hace pasar como el dueño de la idea, yo creo que sí merece una denuncia. Y yo les digo a todo el mundo, denuncien. Denuncien cuando estén siendo copiados. Porque no vale la pena estar callados y decir, no, déjalo ahí que el futuro se encargue. No, quien se tiene que encargar de esas cosas es uno mismo. Entonces, denuncien, ¿no? Digan quiénes son, publiquen. ¿Y hay que...? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente pues se lleva los laureles, ¿no? De otras personas, ¿no? Entonces, por eso te hice esa pregunta, porque de verdad que es un tema que a mí me incomoda inclusive no solamente cuando me pasa a mí, sino cuando le pasa a otra persona que yo veo que su trabajo es limpio, ¿no? Yo sé cuándo te esfuerzas, yo sé cuándo trabajas, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de eventos, de verdad que con esas personas indeseables, hay que denunciarlo, ¿no? Y dime, Raúl, ¿cómo es Raúl? Había una interferencia. Ahora te escucho mejor, creo. ¿Cómo es Raúl en la casa? ¿Cómo tu familia toma tu trabajo? ¿Cómo es el tema? ¿Conversas en tu casa sobre historia? Porque, o sea, en casa uno, cuando habla de historia, la gente se empieza a rojar la cabeza, ¿no? O sea, ya está hablando el fulano y empezó a hablar de historia, ¿no? Como el tío que habla de política a veces en la mesa, ¿no? Y dices, ya, empezó a hablar de política. Entonces, hablar de historia en casa, ¿cómo es? ¿Cómo lo toman? ¿Te ayuda tu familia? ¿Te aporta? ¿O simplemente te dicen, Raúl, anda a lavar los platos, por favor? ¿Cómo es? Ya comenzaste, sí, ¿no? Ya comenzaste. En ese sentido, yo creo que la mayor parte de mi familia tiene un interés, al menos un interés mínimo, ¿no? En conocer de historia. Y en ese sentido, creo que la mayoría también disfruta los videos. Hay algunos familiares que sí se sienten mucho más atraídos a los videos y que inclusive me enteré que los estuvieron viendo asiduamente o a veces recibo mensajes de algún familiar o algún amigo medio lejano que me dice que llegó a dar con mis videos de casualidad y que no sabía y que te felicito por la producción, ¿no? Entonces, esos mensajes son muy reconfortantes. De mi familia más inmediata, una de las personas más apasionadas por la historia, tanto como yo, es mi hermano. Mi hermano, por ejemplo, es una persona con la que hablamos mucho, así nos extendemos de hablar de todo tipo de episodios históricos y efectivamente los incas es uno de nuestros temas favoritos, ¿no? De hecho, a lo mejor quizás inclusive una parte de mi interés en la historia surgió gracias a él, a lo mejor cuando era niño, él creo que me contaba o me hacía apreciar esta parte de las ciencias, ¿no? Y mi familia inmediata me alienta mucho a seguir con este proyecto y también lo gozan, ¿no? Los disfrutan. Sí, me siento muy soportado. Allí también mi novia, también mi hermano, mi mamá, ¿no? Mi papá, bueno, lamentablemente mi papá falleció hace un par de años, hace poco más de un año y medio. Felizmente él tuvo, bueno, felizmente para mí, tuve el honor de que él pudo ver los primeros videos que hice, ¿no? Creo que pudo ver hasta el tercero, hasta el segundo, aun cuando estaba dedicado de salud. Y, bueno, o sea, la vida me habrá dejado ese recuerdo, pero felizmente me pudo ver en esta etapa, ¿no? Y él lo disfrutaba mucho. Y sé que vio los videos inclusive más de una vez el mismo video, ¿no? Entonces, esas son satisfacciones que uno le queda, ¿no? Y tengo la dicha de que sí, felizmente he recibido apoyo. Y mi familia también lo valora. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo creo que tu papá todavía, me imagino, que debes continuar ahí. Pulsando dentro de ti mismo, ¿no? El tema de tus videos, ya que debes sentirse muy orgulloso. Y, bueno, y respecto, hablando justamente de eso, ¿cuál es tu lado? Si ya, si bien, bueno, historia es una ciencia, pero también hablemos de la religión o la espiritualidad, ¿tienes cierta, de acuerdo a lo que ya has estado leyendo, investigando, tienes ciertas, ¿crees en huacas o crees en cuáles son tus creencias, de acuerdo a lo que ya has estudiado? Yo, en general, tengo una postura más escéptica. Yo no soy religioso, ¿no? De ningún tipo. Pero siento mucho más cercanía, mucho más admiración y mucho más aprecio por lo que fue la espiritualidad andina. De hecho, le encuentro mucho más sentido y va un poco más con mi manera de entender la vida y la manera de entender el universo como, bueno, lo que sé o lo que interpreto de cómo los incas entendían, ¿no? Entendían al universo como, y a ellos mismos como parte de un todo, como al ente natural, por así decirlo, también como un ente que se manifestaba en ciertas cosas que para nosotros pueden ser ordinarias, como una piedrita muy bonita, una piedrita muy fea, pero aún así entender y ver la sacralidad que hay en ello, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio a la cosmovisión andina, a sus rituales. Y, sí, yo diría que es eso sobre todo, Adriana, quizás la visión que he conocido y más me ha gustado es la cosmovisión andina, la espiritualidad andina. Pero en general no diría o no llegaría al punto de decir que soy practicante de alguna religión, ¿no? Eso sí, con total sinceridad. Pero sí siento aprecio por ellas, sobre todo por la andina. Y tienes una en especial que yo sé cuál te gusta. Sí, una huaca en especial que es la huaca de Catequil. Cuéntales un poco a la gente. Bueno, la huaca de Catequil que estaba en Cajamarca, o sea, de alguna manera me llama la atención. Ya cuando me enteré de su existencia siempre quise saber más. Me ha parecido muy interesante, por ejemplo, el hecho de que esta huaca entre comillas murió y estaba resurgiendo y de hecho que es inclusive lo que le dije a Adrián en el inicio es parte de por qué admiro tanto este formato de entrevistas y todo el concepto que hay detrás, ¿no? Que es el concepto de las piedritas, del sol, que se vuelven a unir para resurgir, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos más concretos de esto ha pasado con Catequil, explícitamente. Adrián notó mi interés o mi cercanía quizás con esta huaca desde que comenzamos a hablar de estos temas, ¿no? Sí, es mi huaca preferida, Catequil. Es tu huaca preferida, ¿no? Sí, te agradezco realmente por los enloqueos, ¿no? De verdad que yo siento que cada persona que entrevisto o que converso, ¿no? Más me gusta hablar de conversación, ¿no? Es una conversación más relajada, ¿no? Sin tanto protocolo, ¿no? Para que la gente también se sienta más cercana, ¿no? Y pienso que las piedras del sol, sí, son cada persona con la cual converso a través de estos medios, ¿no? Porque siento que de alguna manera están ayudando otra vez a unificar todo ese conocimiento para la revitalización de nuestra civilización, de nuestro ADN, ¿no? Si bien ya estamos mezclados, no quiere decir que con eso nos tenemos que quedar. No es conformismo de lo que tenemos que vivir, ¿no? Sino de rever realmente de dónde venimos, de dónde pesa más, ¿no? Tenemos 300 años de, casi 500 años de cultura occidental contra más de 6.000 de cultura prehispánica. Entonces, si ponemos una balanza, la balanza se hace así, ¿no? Y estamos dando más importancia a aquello que es más pequeño. Entonces, ¿dónde está eso de ahí, no? Entonces, yo pienso que de alguna manera las piedras del sol tratan de unir eso de ahí, ¿no? Y es bonito porque saber de que personas como tú son sensibles a ello, ¿no? Por más que a veces uno sea escéptico, no hay cómo desvincular la espiritualidad con la realidad histórica del mundo prehispánico. Es imposible. Inclusive, iba a ser arqueólogo. Yo ya estaba a punto de trabajar de ser arqueólogo en San Marcos. Y yo les cuento eso a la gente. Yo dije, cuando empecé a ir a trabajar con arqueólogos, me di cuenta que yo no podía entender el mundo desde ese punto de vista solamente científico. Sentía que había algo más, ¿no? Con el cual había que complementar, ¿no? Si descubres un tejido, ¿cómo puedes decir que el tejido tenía vida y tenía espíritu? A un científico eso no le entra en la cabeza. Pero si uno aplica la espiritualidad o convivisión o filosofía andina, uno ya entiende por qué ese tejido era tejido de esa manera o fabricado de esa manera, ¿no? Claro. Yo he aprendido mucho eso, Adrián, especialmente cuando tuve contacto con esta comunidad en el Internet que estaba muy interesada en estos temas. Y, bueno, así fue de hecho como fui a parar a conocerte a ti y al resto de Purugraucas que, como sabes, o les comento a la audiencia que nos reunimos una vez por semana, ¿no? Para debatir, para tener intercambio de conocimientos, de puntos de vista. Y eso son espacios muy enriquecedores. También los tenemos, o sea, también te enriquece cuando ves la conferencia de algún arqueólogo, de algún lingüista, de algún investigador, etcétera, hablando, comentando del tema. Eso te permite tener muchos puntos de vista y entender mejor esas cosas que quizás uno estaba omitiendo o uno no prestaba tanta atención, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, sí solía tener un punto de vista mucho más puramente científico como el que acaba de describir Adrián y el entender la importancia de la espiritualidad, la importancia de otras disciplinas, la importancia del pensamiento es lo que permite, creo, una mejor comprensión de lo que fue y de lo que es la cultura andina, ¿no? Sí, exactamente. Yo realmente, yo pienso que para poder hacer una arqueología o una historia andina, uno tiene que ver esos puntos, ¿no? Una arqueología peruana, una arqueología boliviana, una arqueología chilena tiene que mezclar de todas maneras esas dos partes, ¿no? La espiritualidad y la ciencia. Porque si no, uno no sabe entender, uno no entiende por qué la línea estratégica horizontal, por qué tiene ese elemento, por qué es la ecografía, simplemente no se puede describir científicamente, tiene que haber algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque había un pensamiento que generó aquello, ¿no? Y ese pensamiento era a veces ligado a la espiritualidad, ¿no? O a Manfoma decía, ¿no? A nosotros nos duele hasta pelar una papa, ¿no? Porque sabía que la papa también tenía vida. Exacto. Todo tiene vida, la piedra, el tejido, todo lo que sale en la mano del hombre, el árbol, la hoja, hasta las propias secreciones, ¿no? Del ser humano también tiene vida. Entonces, es difícil entenderlo eso desde el punto de vista occidental. Por eso, debemos tener una ciencia, entre comillas, más propia, ¿no? Que nos ha de entender ser más empáticos. Acá Claudio, abajo de las chicas de las Clio, está diciendo, amigos, ¿cómo se llamarían si vivían en la época inca? ¿Alguna vez lo han pensado? Me causa curiosidad. Tú, Raúl, ¿cómo te lo habías llamado? Una vez que hicimos un ejercicio parecido, a mí me salió así como primera recordación o primera idea el nombre de Erumikoa, ¿no? Y que de hecho, cuando estuvimos elaborando una propuesta para cierta producción ahí entre nosotros, los pururaukas, el grupo, el audio virtual, yo propuse ese nombre, ¿no? De alguna manera, antes lo había pensado efectivamente, Claudia, y lo que me imaginaba o lo que proponía era Erumikoa, una mezcla de Erumi, de Ketchup y de Koa de Pukina, ¿no? Una palabra de origen Pukina. ¿Tú, Adrián? Yo, yo, bueno, mi apellido ya es, según se rompa lo mino, mi apellido es Wari, ¿no? Lave es Wari. Entonces, ya tengo ya por lo menos el apellido, ¿no? Pero, yo de repente, no sé, ¿no? No sabría decir cómo me llamaría, ¿no? Nunca me puse a pensar, yo creo que esperaría que me pongan el nombre, ¿no? Porque sabemos que los nombres en la época inca, por ejemplo, se cambiaban cada cierto tiempo, ¿no? Sí. No existía esa estandarización del ser humano, sabían que el ser humano cambiaba cada cierto tiempo y merecía otro tipo de nombre, y eso es verdad, porque si tú te das cuenta, hace diez años no éramos la misma persona, nos da vergüenza, inclusive ver las las recordaciones que aparecen en Facebook, tú hace cinco años, tú hace seis años, tú dices, no, no puedo creerlo, eso yo hablaba, eso yo posteaba, eso era mi experiencia, entonces realmente ser una persona después de cada cierto tiempo realmente me parece mucho más interesante, yo opto por esa opción, ¿no, Claudia? Deberíamos de repente ponernos unos nombres diferentes cada cierto tiempo, ¿no? Porque ya no, a veces tu nombre ya no representa lo que eres, ¿no? Ya eres una nueva opción, ¿no? Es muy interesante eso también, ¿no? De alguna manera en nuestra cultura contemporánea, occidental, eso pasa también más o menos, ¿no? Cuando una persona se gradúa de algo y le agrega su título antes de su nombre y le gusta que le llamen así, que yo soy el ingeniero tal, no sé, el licenciado tal, en realidad es una manera de cambiarte el nombre, ¿no? Es una manera de, ya sé que es exactamente lo mismo, que en el DNI va a estar tu nombre, pero en términos prácticos es una manera de variarse el nombre. Hay niños también que tras determinada edad deciden que les gusta más su segundo nombre, ¿no? También es una especie de cambio de nombre. Sí, es verdad. Bueno, pues Raúl, entonces ya para cerrar esta amena charla entre tú y yo y hay mucha gente que te ha elogiado, que te ha escrito, de verdad, hasta gente que conoce tu trabajo, gente que te ha visto como, ¿no? Te expresas en tus videos. Puedes darle una recomendación a la gente que quiere comenzar este trabajo de la, o sea, desde tu carrera, desde lo que haces, ¿qué consejo les das a la gente que quiera hacer videos inspirados en la civilización andina? Yo creo que hay que estudiar mucho y comprender, sobre todo, ¿no? y esa comprensión se da de debates con personas que ya han investigado muchos años, de charlas de expertos, además de las fuentes que son muy importantes, citarlas también, ¿no? Es importante estar bien asesorados en ese aspecto. Y otro punto que agregaría sería, siempre creo que nosotros los humanos aprendemos y recordamos con las emociones, ¿no? siempre es, de hecho, cuando, está comprobado, ¿no? Tendemos a recordar mucho más algún hecho, algún dato cuando estuvo implicado alguna emoción o alguna fibra que tocó eso en nuestro ser. Entonces, creo que es algo que también los divulgadores de éxito consiguen transmitirlo y es algo que también intento emular de alguna manera yo, ¿no? Entonces, yo les daría también ese consejo, Adrián. Qué bueno, qué bueno, y acá yo estoy compartiendo canal, Hanna, Historia y Cultura, ¿no? Ustedes lo encuentran en YouTube, ¿no? ¿En qué otras plataformas te encuentran, Raúl? Sí, en YouTube, en Facebook, en Instagram y ahora también en Spotify, ¿no? De hecho, he publicado ya mi primer podcast en Spotify como Hanna en Historia y Cultura. Es una historia que rescato de Miguel Cabello de Balboa. Probablemente fue, ¿verdad? Probablemente fue una invención. Allí lo comento. Pero es muy bonita de escucharla, por lo menos. Le he puesto mucha producción y también lo que justo lo que digo, ¿no? Mucha emoción. Les recomiendo que también visiten el nuevo Spotify de Hanna. Y también con Hanna, ¿no es cierto, Raúl? Sí, también con Hanna, Historia y Cultura como lo he escrito allí, Adrián. Ya, colaborar también en el sentido puede haber gente que pueda colaborar con un aporte, con algo. Ah, sí, también tengo Patreon, una plataforma en Patreon. Patreon es una plataforma de mecenazgo en el que bueno, o sea, pueden contribuir con una suma mensual, una mensualidad que es voluntaria, no se lo exige a nadie, es una manera de apoyar este tipo de producciones, pero a cambio, o en modo de agradecimiento, los que tenemos Patreon ofrecemos pues ciertos contenidos exclusivos. Entonces, ahí también me pueden encontrar en Patreon, también como Hanna en Historia y Cultura. Genial, y aquí, bueno, tu hermano me cuenta, tu hermano, ¿no? Diego, Adrián, ¿cuál es tu video favorito de Hanna? No vale el de tu colaboración, ¿cuál me gusta más? No, a mí me gustan todos, pero me gusta mucho el de Mancoica, yo creo que ese también es muy sensible, uno prácticamente llora mirando ese video, entonces, es muy emocionante, ¿no? yo creo que cuando te emociones porque queda en tu cabeza, queda en ti mismo y uno quiere volver a ver a veces como un marco, ¿no? Uno quiere ver a veces lo mismo, pero es tan bonito ese video. Creo que también concuerdo con ustedes que es uno, es el que más me gusta de repente, ¿no? El de Hanna, pero todos, todos me parecen valiosos. Bueno, Raúl, te agradezco, muchísimas gracias, cuídate mucho, usa máscara, no salgas. Gracias a ti, Adrián, gracias por ese espacio y como te dije yo, honradísimo de estar acá en este formato de entrevistas de las Piedras del Sol. Muchas gracias, Raúl, cuídate bastante, nos vemos. Gracias, Adrián, hasta luego. Chao. Y bueno, hemos terminado con Raúl, ha sido una entrevista maravillosa, de verdad que ustedes han conocido la forma en que él trabaja, la forma como edita sus videos, de qué se inspira, hemos conocido un poco más de Raúl, cómo él se desenvuelve en su casa, inclusive, ¿no? Cuáles son sus, las personas históricas favoritas que él tiene, ¿no? Y el mensaje que trae, que envuelve, ¿no? Y bueno, la próxima semana tengo un invitado también muy especial, que es una gran piedra del Sol también, y él es Bruno Alba Meneses. Bruno Alba Meneses, él tiene, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Ya cuántas veces hemos entrado a internet y buscado incas, collas, incas del Cusco, y aparecen unos gráficos muy bien hechos, muy bien editados, muy bien dibujados. Bueno, él es la persona que vamos a entrevistar la próxima semana. ¿Quién lo ha visto alguna vez Perú, Imperio y Tesorios Escondidos? ¿No? Ese trailer que sacó Perú, ¿no? En todas las redes, bueno, él es el que se viene la próxima semana a contarnos su historia, a contarnos su manera de trabajar, sus aficiones, sus gustos, y su manera de sentir la cultura andina. Entonces, no se la pierdan, la próxima semana tenemos a él y el mes completo. Vamos a continuar trabajando y conversando con gente que aporta a nuestra civilización y, o sea, con más piedras del sol. Muchísimas gracias, cuídense bastante, usen máscara y nos vemos hasta la próxima. Chao.